Di hola, ¿quién eres? Iba de ser otra vez Ya me voy, nos veremos Día a día me desvanezco Nos llevamos muy bien Digo lo que te gusta oír Es gracioso decir Que me estoy viendo en un espejo Ya no recuerdo ¿Quién soy yo? Todo es borroso Tómame ya Seré lo que buscas Es lo que quieras ver Destruye lo que soy Arreglarte y la pente Wow, 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 Wow Comienzo a cape con Yay Wow, 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 Wow Comienzo a cape con Di hola, ¿qué te pasa? ¿Cómo tú empiezo a hablar? Ahí vamos, pronto me voy, día a día todo ha cambiado Nos hemos distanciado y no entiendo La razón es gracioso que ya disfruto verte Ya no recuerdo, ¿quién soy yo? Todo es borroso, tómame ya Ya soy lo que querías, soy quien busca más fuerza No, no viste lo que sé, antes de la derecha te enseñé Más, ¡có gun y él se hagane! Más, ¡có gun y él se hagane! Más, ¡c reflexion en la derecha! Copia es la Capitán Copia es la Capitán Ya no recuerdo ¿Quién soy yo? Todo es borroso Tómame ya Seré lo que buscas Es lo que quieras ver No destruye enloquecer A déjame ir a aprender Copia es la Capitán ¿Haaa? Copia es la Capitán ¿Haaa? Copia es la Capitán ¿Haaa? Copia es la Capitán ¿Haa? Oh 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 mujeres son covería Oh 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 prizes son covería Oh oh oh秋お jo解ía Oh 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 mujeres son covería Gracias por ver el video.